Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a este nuevo videito Bueno pues como están mirando en pantalla ya estoy bastante avanzada en este trabajo mis chicas Y bueno pues les tengo que confesar que no les iba a grabar Estoy super super cansada de tenido gracias a Dios mucho trabajo por el día de las madrecitas bellas Y pues chicas la verdad es que el diseño está hermosísimo Y dije se los tengo que traer a enseñar a mis clientecitas Se los perdón se los tengo que traer a enseñar a mis chicas y mis chicos Ya estoy bien cansada chicas ya no sé ni lo que digo Pero miren este también el color está hermosísimo Se maneja bellísimo este color este amarillo es de Stevie Nails chicas Ustedes miraron que me lo compré la última vez que fui a Stevie Nails Me super encantó el manejo y todo el color vibrante y todo Y pues pocos diseños les traigo con colores así de hermosos como este Así es que dije por qué no lo tengo que grabar Y pues estoy haciendo un difuminado en el dedo meñique Con este color amarillo y un cover que es el cover pink Es un soft pink no es tan fuerte chicas Pareciera capuchino pero no es un pink El color amarillo le da otro terminado parece Así es que si en este dedito del anillo voy a estar haciendo un difuminado diferente chicas Pero bueno también va a ser un difuminado pero más delgadito Porque voy a estar encapsulando unas florecitas Estas florecitas son como de acetato Son como no son saben que son como de cartón No sé la verdad exactamente el material no lo sé Están muy bonitas estas florecitas Es un girasol y un girasol amarillo y un girasol blanco Voy a poner un poquito de glitter Este glitter que estoy usando es un mix que compré en No lo compré no es cierto me lo mandó mi amiguita Tiara Tiara si se llama Nieves Tiara Nieves algo así Ella me lo mandó chicas hermosísimo está Por allá en mi canal de vlogs les tengo este vlog Con donde les muestro los acrílicos hermosísimos que me mandó Y aquí pues como ven el difuminado lo estoy barriendo muy muy poquito Para no tapar mucho las florecitas Estoy tratando de que queden ahí como que si sale Como que si no sale así algo muy sutil Y bueno mis chicas ahora voy a estar aplicando la segunda perla cerca de cutícula Y barriéndolo muy despacito para que no vaya a tapar mi decoración Voy a estar encapsulando la otra parte de la uña Como vieron el amarillo no lo dejé para nada grueso Lo dejé muy delgadito nada más para darle el tono del color Y pues que se miraran Alcanzara yo a encapsular las florecitas Y que se miraran bonitas No me las vaya yo a estar llevando con la lima Y bueno mis chicas pues estoy utilizando como saben Mi monómero de siempre de Seavey Nails También estoy utilizando en esta ocasión un pincel número 12 Pero es de cerdas largas Hay muchos pinceles números 12 de cerdas cortas Cerdas medianas De cerda cuadrada Y de cerda en punta gota Y bueno este es una Es una Un pincel plano De cerdas largas Y aquí la rocio a un lado de mi dando lata Ya este Y bueno el dedo del medio va a llevar una almendra chicas Que voy a estar haciendo muy rapidito Muy rapidito ¿Por qué? Porque ya era mi última clientecita Y quería este Y quería ya que Pues la verdad terminar Ya quería terminar Y bueno mis chicas La voy a estar haciendo así Como ven Tratando de afigurar lo más que pueda Con el pincel a mano No la voy a ni limar chicas Pero si la trato de cuidar muy bien Cuidar los laterales Dibujarla Trato de cuidarla mucho mis chicas Para que quede bien bien bonita La verdad es que al final se mira bien Si me enfoqué en darle ese Ese pincelazo Bien bonito Para que quedara bien Que no necesitara limarse No crean que lo hice al cuáchala Y bueno Voy a estar aplicando la segunda capa Como ven Yo no sé por qué tengo esta manía Y la verdad me gusta Dejarla así de gruesa Y al momento de limar Pues ya rebajar Y que quede el grueso que yo busco Ya para que el acrílico amarillo Pues quede bien penetradito Por debajo de ella Y cuando yo lime Pues que salga esa forma bonita En este dedo voy a estar aplicando El cover Pero me voy a enfocar A dejarlo delgadito En lo que es la zona De cutícula O la zona de la uña natural Lo voy a dejar delgadito Porque en esa parte Voy a estar aplicando El mismo glitter Y lo voy a estar poniendo En este Estas Concentrándolo en la zona En esa zona Que estoy dejando Delgadita Que es la zona De cutícula Y pues mis chicas Espero que me haya dado a entender Ya saben Como se me cruzan Los leones Pero bueno Así es que aquí Están mirando en pantalla Como jale La mayor parte Del acrílico Hacia punta Para dejarle el espacio A este glitter Después voy a estar Encapsulando Porque pues no puedo Dejar el glitter así Si no al momento De limar Pues me lo voy a llevar Así es que voy a estar Encapsulando Este dedito Para tapar Toda esa zona Del glitter Me enfoco Como en encapsular La zona del glitter La zona de punta Como les dije Ya la dejé Como gruesa Y ahora Voy a empezar A poner El acrílico Transparente Tengo que mencionar Que por estar Usando El acrílico Amarillo Me manchó Un poco Lo que era El monómero Y por eso Pues ahí Un poquito Se va a Tintear En amarillo Pero no pasa nada Chicas Combina Todo Queda combinado Queda muy bonito Y pues bueno Así es que bueno El dedo El dedo Pulgar Va a ser Igual que el dedo Meñique Va a tener Un difuminado El dedo De los El dedo Meñique Y el dedo Pulgar No los encapsule Chicas No los encapsule Debí haber Encapsulado Pero honestamente No los encapsule No sentí Que fuera necesario Porque maneje Muy bien El acrílico Amarillo Y lo dejé Bastante Bastante Gruesecito Y pues La verdad es que Me gustó mucho Y no sentí La necesidad De encapsularlo Y pues Mis chicas Como ven Ya estoy poniendo El acrílico Amarillo En el dedo De en medio Y quiero que vean Lo bonito Que se maneja Este acrílico No se escurre No se deja manejar Muy bien No sé Me encantó Me encantó Se los super recomiendo Tienen muchísimos colores Tienen rojo Rosita Azul Azul fuerte Azul bajito Tienen anaranjados Neones Tienen muchos colores Chicas Este acrílico Yo lo encontré En la sección Por donde están Los covers Así es que De verdad Se los super recomiendo Pero bueno Aquí las voy a dejar Con el resto Del trabajo Y las miro Más adelante Más adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mis chicas como ven ya comencé mi limado y estoy utilizando una lima de grano 100-100 y estoy limando laterales y punta. Quiero que miren lo gruesa que quedó esta bulla. Quedó super gruesa chicas pero no pasa nada. Recuerden que la lima lo puede todo. Así es que bueno voy a estarles dando un poquito de forma limando laterales y punta para después comenzar a limar con mi drill eléctrico. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si no existiera ese drill eléctrico? Creo que sería una super pro en el acrílico. Y bueno mis chicas utilizando la 5 en 1 en grano mediano chicas para limar todo lo que es la superficie de la uña y tratar de acomodar también laterales. ¿Por qué no? Voy a estar tratando de acomodar laterales y por ahí veo que lo necesito. Y también voy a rebajar muy bien la uña. Voy a tratar de enfocarme a dejar la parejita que no quede muy gordita porque en sí la uña no es larga y no necesita ser muy gruesa. La verdad les tengo que confesar algo chicas. Esta clientecita era su primera vez que venía conmigo y me trajo un diseño que quería que yo le hiciera. Y era un difuminado en amarillo con naranja y le dije que honestamente pues no le iba a quedar muy bien porque pues sentí que no era como para ella. Sentí que a ella le iba a ir algo más discreto y elegante porque como la vi que venía vestida como muy elegante, muy seria. Y pues honestamente el otro diseño se me hace más juvenil, como más sexy, vamos a decirlo. Y esto se me hace algo más discreto, combinable por tener el color nude. Y pues sí, no sé si han mirado mucho ese diseño que es como un difuminado en naranja y amarillo y que trae pintado unas palmeras. Pues bueno chicas, ese es el diseño que ella me traía a pedir. Y pues yo le recomendé este, me tomé la libertad de recomendar este diseño y enseñárselo a ella. Y pues parece que sí le gustó y le dije que pues le quedaba mejor para su tipo de persona. Y pues se fue muy contenta, la miré muy satisfecha y muy contenta con sus uñas. Y bueno, ya lo estaremos sabiendo más adelante. Si ella regresa quiere decir que sí le gustaron, si no regresa quiere decir que no le gustó. Pero bueno mis chicas, la verdad es que a mí en lo personal me encantó. También el otro diseño por ser una uña corta sentí que no le iba a lucir. Entonces bueno, pues me tomé el atrevimiento, cosa que no suelo hacer. En esta ocasión sentí que sí lo iba a meritar. Aparte porque ella va a una boda, a la boda de su hija. Y era algo muy especial y como yo a su hija le tengo mucho aprecio, pues me atrevía a cometer este gran insulto de recomendarle otro set. Bueno, cuéntenme ustedes si les ha pasado que por ahí de repente les piden un diseño que no se atreven a hacerle a alguien por su tipo de persona, personalidad. Y bueno mis chicas, después del limado, pues ya nada más estaré aplicando gel para darle ese finalizado que todo mundo nos encanta mirar. Esa magia del brillo ya del set, del encapsulado y de los brillos. La verdad es que esa es mi parte favorita cuando yo miro videos de uñas porque yo también miro muchos videos de uñas. Mi parte favorita es cuando ya le aplican el gelcito. Espero que les guste mucho. Estaré utilizando mi gel favorito que es el gel de Seaving Nails. Ese gel les súper recomiendo a ojos cerrados. Si ustedes pueden adquirirlo, adquieranlo chicas, no se van a arrepentir. Y bueno, ya es todo en este videíto. Espero que les haya gustado. Cuídenseme mucho, mucho, mucho. Las miro pronto, prontito en otro videíto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.